Hola amigos, estamos aquí en un directo con María Jesús y sabéis que todas las preguntas que ustedes tenéis en la cabeza ya existe la respuesta que está en un sitio muy especial que se llama el registro acásico ahora María Jesús nos lo va a explicar en 5 minutitos María Jesús, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenida al Alquimista Gracias Bienvenida al equipo, es un gusto tenerte Muchas gracias Cuéntanos un poco, ¿qué es el registro acásico? El registro acásico es algo así como una biblioteca del alma donde podemos acceder a través de una oración, a través de un decreto utilizando el nombre completo de la persona y ver qué tipo de respuestas encontramos ahí ¡Guau! O sea, tú me dices que si yo tengo una inquietud, por ejemplo, con respecto al trabajo, al amor o al dinero ¿Hay una respuesta que ya existe sobre ello? Sí, hay una respuesta que puede estar ligada al momento presente, al pasado, a vidas pasadas, al árbol genealógico tanto si es un conflicto como si es algo que queremos mejorar y también podemos recibir información de algo que hemos creado a futuro Ah, o sea que yo he podido crear un evento en mi vida y ese acontecimiento puede tener unas consecuencias Exactamente Y tú lo puedes llegar a captar Sí, lo podemos ver y ver también si nos favorece o no Si podemos hacer algo con ello para transformarlo Bien, ¿y cómo funciona un poco esto del registro? Cuéntame, ¿qué haces tú? Los consultantes traen una serie de preguntas y yo a través de mi formación y de esta oración que formulamos entramos en la conciencia del registro y podemos ver acceder a la información, recibir respuestas y transformar Me da un poco de miedo, un poco esa, así como está planteado A ver, o sea, yo entro como cliente o entras tú y me das las respuestas ¿Cómo es? No entendí muy bien Tú como cliente traes las preguntas Ah, vale Y yo como lectora canalizo la información y te doy la información Y esa información se instala en ti, en tu campo energético de tal manera que eso es una limpieza ¿Pero es seguro eso? ¿Es seguro? ¿Sí? Pero te lo puedo asegurar Bien, y no entendí, a ver, cuéntame sobre la limpieza Porque, ¿qué más haces junto con el registro? Claro, el registro casico nos puede dar mucha información Como también he dicho, puede darnos información sobre que alguno de los centros energéticos está colapsado, está bloqueado hay algún tipo de pensamiento repetitivo que nos molesta y lo que hacemos es limpiar, limpiar la energía A ver si entendí, entonces yo vengo a ti a una consulta, a una sesión Te doy una pregunta concreta que me inquieta, que no me deja dormir, que me está preocupando Sí Tú me das una respuesta y a su vez me equilibras Exactamente O sea que yo salgo como nuevo, vamos Eso es Bien, fenomenal Bueno, en principio la idea ¿Qué? La idea un poco es hacer este vídeo para que la gente te conozca Y también vamos a dar la propuesta, esto de lo que hablamos fuera de cámara Que es que toda la gente que tenga inquietudes y quiera saber sobre el registro o que tenga inquietudes o tenga preguntas Te las vamos a escribir aquí después debajo del vídeo Todas las preguntas que nos hagan, tú te comprometes a responderlas Claro, claro que sí ¿Cómo empezaste con los registros? Cuéntanos, ¿de dónde te vienes? Empecé a canalizar de forma natural Y a conectarme con las presencias, con las emociones de las personas, con los sentimientos Y a partir de ahí, viendo que desarrollaba mis dones cada vez de forma más consciente y más elevada Decidí hacerme lectora por esto de la formación Y dedicarme a transformar o ayudar a que la gente encuentre su camino Fenomenal Fenomenal, bueno, entonces ¿Dais cursos? Sí ¿Estás ya preparando? Sí, 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 estamos iniciando en primer nivel y también podemos hacer segundo nivel y posteriormente la maestría Vale, ¿y dónde lo pondremos? ¿En la web? Sí, lo dejaremos Seguramente Lo dejaremos Sí, y en el Facebook también lo pondremos Vale, fenomenal O sea que entonces es un mecanismo muy seguro y me supongo que cuando más practicas, más practicas, más inclusiva eres Sí, y también lo que animaría a la gente es a que construyan una práctica diaria para encontrar el camino propio Sí, el camino y la senda que uno realmente ha venido a transitar Dime una pregunta, por ejemplo, que puedes contestar a la hora de hacer un registro O sea, una pregunta práctica, por ejemplo, si yo tengo un problema de trabajo, te puedo preguntar si voy a seguir en ese trabajo o si no ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer en el registro? Sí, el tipo de preguntas va enfocado a qué tipo de miedo me está invadiendo o qué tipo de conflicto Si el trabajo me va mal, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel inconsciente, que yo no veo, o a nivel desconocido para mí, que me está haciendo que me sienta mal en el trabajo? Vale Y por ejemplo, también, por poner un ejemplo comparativo con el tarot, ¿podría ser algún tipo de respuestas así claras que vienen como en el tarot o es muy inespecífico? O sí que te dice si sigue este camino o no sigas ese otro o esta pareja te conviene o no ¿Eso sale con el registro o no? Con el registro te pueden dar una información de guía, ¿sí? Normalmente no te suelen dar un sí y un no, no es para un sí y un no, es más como para ver de forma global la situación Sí, pero sí te aconsejan también, ¿no? Ve por este camino, esto no te favorece, pero siempre, siempre desde el canal es una guía, ¿sí? Nunca es una imposición ¿Y con qué sueles conectar o con quién conectas? Yo siempre conecto con mis propias fuerzas de la luz o mis maestros, mis guías espirituales Y después abrimos el registro de la persona conectando con los maestros y los guías de esa persona Bueno, pues entonces bienvenida al club, bienvenida al optimista Gracias Y vamos a responderle todas las preguntas, que no lo dejen nada Claro Vale, perfecto, adiós Gracias Chao, chao, chao